Y ahora tenemos información del debate que se desarrolla en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Comunicación. Nunca más periodistas sancionados fue el mensaje que dio Jorge Corozo, asambleísta ponente de las reformas a esta normativa. Veamos. Este martes el Pleno de la Asamblea se convocó para el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Se presentaron 14 proyectos, incluyendo el del Ejecutivo. Uno de los aspectos más importantes es el de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. La Superintendencia de Comunicación inició 817 procesos a medio de comunicación. Desde entonces ha recaudado más de 500 mil dólares por multas y sanciones. El mensaje del legislador ponente Jorge Corozo fue en defensa de la libertad de expresión y del trabajo de los comunicadores. Nunca más ningún canal, ningún periodista, ningún comunicador sufrirá o tendrá una sanción económica en esta Ley de Comunicación. Sin embargo, dentro del propio bloque de gobierno existe inquietud. No lucen del todo convencidos con respecto de la autorregulación de los medios. Pero también hay preocupaciones de varios legisladores de que esto pueda dejar una ausencia de regulación. Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, sala que tramitó el informe, mostró su preocupación de que en el futuro existe una judicialización contra los periodistas, al no existir un ámbito administrativo para la resolución de conflictos. Porque ya no va a haber por medio medidas de conciliación. En esta ocasión, representantes de los medios de comunicación fueron recibidos por el Pleno en Comisión General, donde también expresaron sus observaciones. Ellos insisten en la renovación de las frecuencias. Si un radiodifusor pierde la frecuencia con la que opera, pierde también y para siempre su forma de vida y su medio de sustento. De aquí, Derechos Colectivos deberá recoger y sistematizar las observaciones de cara al segundo debate y votación del proyecto. Alexis Moncayo, Telediario.